Hola a todos y bienvenidos al taller número 22 de lino grabado en el que hoy haremos la rectificación de la prueba de tinta y matrices Bien, como veis aquí ya tengo el grabado que hice como prueba de tinta Como prueba de tinta, a priori el hecho de que las dos tintas nos coincidieran en el lugar exacto en donde queríamos Que en mi caso era que el cuervo permaneciese justo encima de la reserva blanca en la primera plancha que era la roja Me ha coincidido, es decir, la escuadra funciona Y luego la escuadra también funciona perfectamente con el tema de los espacios, tanto laterales como en el superior Y en el inferior me deja un hueco bastante interesante para poner número de prueba, título y firma En este caso Ahora bien, errores que hay que rectificar en las pruebas de... en las matrices después de ver la prueba de tinta A priori son bastante claras La primera estampación en esta matriz, en la roja Como vemos aquí Yo no le veo que tenga exactamente nada que rectificar A excepción de, como veis, yo la tengo sin limpiar y la voy a dejar así Tenemos dos opciones siempre Limpiar las matrices y tener las manos y las uñas negras de limpiar matrices o dejarlas así Cuando las dejamos así, obviamente la siguiente estampación, como ya tenemos una pequeña película de pintura ya en la superficie del linoleo Obviamente la siguiente capa de pintura va a quedar mucho más nítida Entonces todos estos huecos donde me ha quedado en blanco, pues ya no serán tan blancos Ahora bien, hay un dato importante que nos suele pasar con este tipo de tintas que empleamos No pasa con la calcográfica porque es una tinta que hay que trabajar mucho más, que hay que extender mucho más Pero esta pintura al tener base acuosa, en el momento en que tenemos un exceso de tinta Empezamos a tener esa forma de ventosa Que por ejemplo, aquí en el negro se ve bastante bien Y que en todos los grabados que hacemos en casa Dada que no tenemos la presión de una máquina, una prensa o un tórculo Se ve bastante, se aprecia bastante bien El tema de todas estas ventosas que hace la propia tinta Si fuera una tinta calcográfica Sería mucho más, no nos saldrían este tipo de elementos Pero al tener con base de agua, obviamente añadimos mucho más tinta Es un engorro Pero lo que quiero decir con ese tema de las ventosas que nos hace Es que yo por ejemplo en la matriz, sí que tengo secas ventosas Que he tenido en la tinta, por exceso de tinta Entonces a veces es interesante dejarla la primera tinta puesta Es interesante, pero también es contraproducente Porque luego todas esas marcas pueden quedarnos una vez Mirad, si os dais cuenta se ve que la tinta no es completamente homogénea Que hay como una especie de estucado en la propia matriz Esas son las burbujas Es decir, donde más brilla es porque hay un exceso de tinta pegada Eso en la estampación final nos puede dar problemas Prueba y error En la grabada siempre hay que hacer muchas pruebas Para sacar la tirada definitiva y comenzar a hacer la tirada de ejemplares Para eso nos pasamos siempre en la prueba de tinta Y nos paramos a ver los errores que tenemos que subsanar, etc. En la plancha roja yo no voy a tocarle nada Y en la plancha negra, que es la de cuervo Como os había dicho en los vídeos anteriores Yo había dejado estas dos franjas para darle rigidez Ya que nosotros no pegamos nunca la tabla que hay que pegarle al linoleo Al linoleo siempre hay que pegarle una tabla de madera de un espesor fino Pero algo que le dé rigidez para que no se come, ni se doble, ni nada Con el tema del cuervo la tinta exactamente lo mismo Se ve incluso muchísimo mejor Yo no la he lavado pero la limpiaré un poquito para el tema de la siguiente tinta Porque tiene un exceso de tinta que todavía hasta mancha Y hace días que la tinta ya la ha hecho Tendré que entrar en esta parte Porque no me ha dejado mancha ahí Pero para, bueno, para cercionarme, limpiarla bien Y cercionarme de esta parte Vamos a poner una al lado de la otra Para que veamos Por ejemplo aquí tendré que entrar más Porque aquí se me ha tupido El ojo se ha tupido completamente Tendré que abrir más todo el aro Luego todas estas manchas Aquí tendré que hacer Porque aquí está más levantado Aquí hay ciertos sitios Donde el propio rodillo Al pasar la tinta Esto es muy frecuente Que nos pase El hecho de pasar el rodillo Y que se nos manche la superficie Porque no está pegada en una tabla Si estuviera pegada en una tabla Sería completamente diferente Hay negro aquí Negro ahí Ahí Y aquí Todo esto tendré que quitarlo Y lo rojo No es tanto mancha De tinta negra Que es la que se estampa aquí Sino que era mancha De la propia estampación Recordar que es importante Dejar Cuando se hace este tipo de tiradas Lo primero que hacemos es la tirada En este caso Yo daría la tirada roja Las dejaría secar Y una vez que están hechas Y secas las rojas Haría la tirada del cuervo El negro Pero bueno También tendríamos en cuenta Que lo estaríamos haciendo Con unas herramientas Y unos materiales Completamente diferentes Esto que me pasó a mí Y yo limpie Y que ahora carvaré De algún modo para limpiar Le haré Esto siempre es una pequeña pasada Es lo que nos dice La prueba de tinta Y también por este lado Tendré que cortarle un poco Ya que no me ha dejado la mancha ahí Pero sí me ha creado un depósito Entre las plumas Realmente no se ve Gran cosa A excepción de aquí En la prueba de tinta Que correspondería a esta Que también rectificaré Y con todo esto Vamos a Hacer las rectificaciones Tartinentes La roja No la voy a tocar Voy a poner La prueba de tinta Al lado Y ahora Es el momento De empezar a trabajar Con esto Y con las murias Vamos a rectificarlo Y con las murias 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 Y con las murias